La estrategia de seguridad lanzada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, garantizó el movimiento comercial y económico del puerto, por lo que las situaciones de los autodefensas que afectan a la tierra caliente no repercutirán la dinámica de la estación portuaria, afirmó en Morelia el coordinador de puertos de la SCT. No ha afectado el movimiento del puerto, el puerto tiene, como ustedes saben, el almirante está a cargo del puerto, ha seguido funcionando, es un puerto que está creciendo, es un puerto que tiene una vida propia, la economía del puerto tiene su propia autonomía y es un puerto que no se está viendo afectado por este tipo de cosas. En el marco de una gira de trabajo realizada por Michoacán, Guillermo Ruiz de Teresa rechazó que haya la intervención de algún cárter del crimen organizado en el funcionamiento del puerto. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Este jueves nuevamente habitantes de Parácuaro, Michoacán, realizaron bloqueos y movilizaciones para exigir la salida de los grupos de autodefensa que tomaron el control del municipio desde el sábado pasado. Es gente de otro municipio que viene a violentar la paz y la tranquilidad de nuestra cabecera municipal. Tenemos seis días de bloqueo y no tenemos ninguna respuesta, le pedimos al secretario de Gobernación, a Miguel Ángel de Teresa Rechón, que ya saque las manos de esto, que ya aún basta, el pueblo ocupa paz y tranquilidad. Los manifestantes realizaron bloqueos en tres tramos de la carretera Cuatro Caminos a Paxingán, que comunican los municipios de Buenavista, Tepalcatepec, Cualcomán, Aguililla, Chinicuila y otras comunidades de la Tierra Caliente. Atravesaron vehículos y camiones para impedir la circulación. Después, dos camiones y una camioneta de repartidores fueron colocados en los accesos y en la entrada principal a Parácuaro. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Cientos de profesores del nivel medio y superior de Michoacán se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para solicitar el pago de un bono que cada diciembre desde hace 20 años les otorga el Gobierno del Estado. Somos todo el nivel medio y superior del Estado de Michoacán, en virtud de la falta de pago del compromiso que había asumido ya el Gobierno del Estado para que en el mes de diciembre se nos cubriera el pago del bono sindical al que tenemos derecho. Los docentes que desde hoy iniciaron un paro de brazos caídos en los planteles de educación media del Estado dijeron que suman más de 22 millones de pesos los que se les adeuda, ya que solo les han pagado al 15% de los mentores. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Un guardia de seguridad privada fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en pleno centro de Morelia. Los hechos se registraron a las 8.30 de la mañana sobre la calle Allende, casi esquina con Abasolo, por fuera del Museo del Estado, a una cuadra del Ayuntamiento de Morelia. El hombre de entre 35 y 40 años de edad viajaba como pasajero en el asiento trasero de una combi coral de la Ruta 2A con número económico 09 cuando recibió una bala que provino de una camioneta Nissan color azul metálico con placas NT 90-527 que transitaba atrás de la unidad del servicio público. Minutos más tarde, a la altura del monumento a Lázaro Cárdenas, fue detenido Jesús Cejas Farías, de 17 años de edad, a porto de la camioneta involucrada en el homicidio del guardia. El joven detenido le había robado la camioneta con lujo de violencia a una mujer dos cuadras antes de donde murió el guardia y realizaba disparos para evadir la acción de justicia cuando una bala dio en la integridad de Laura Oxiso. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Con el fin de preservar material bibliográfico histórico, patrimonio de los michoacanos, digitalizando los documentos más valiosos del Congreso, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Congreso del Estado firmaron un convenio de colaboración interinstitucional. El objeto de este convenio, entre otros, es digitalizar y preservar los documentos históricos, promover cursos y talleres e intercambiar material bibliográfico entre ambas instituciones. La presidenta del Comité de Biblioteca Editorial y Archivo del Congreso del Estado, Adriana Ceballos, dijo que la consulta física de archivos se ha visto reemplazada por la tecnología y por eso se busca la digitalización. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Carlos Bustos, estratega de Monarcas Morelia, reconoció que es difícil arrancar el torneo clausura 2014 perdiendo, pero ya trabajan intensamente para revertir la situación ante un importante rival como son los Diablos Rojos del Toluca. Toluca es un gran equipo, está muy bien conformado, hicieron un torneo anterior muy bueno, ahora arrancan el torneo ganando de visita, tiene jugadores importantes, creo que va a ser un buen juego, es una buena medida para nosotros. Respecto a su primer derrota 1-0 apenas en el inicio del torneo en su propio campo ante Querétaro, el timonel argentino analizó que no pudieron reaccionar y quedaron a deber. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El Ayuntamiento de Morelia y el Zoológico Benito Juárez harán realidad el sueño de miles de niños, de escasos recursos, alumnos de educación básica, de conocer y disfrutar el parque. Se han convertido como parte de las acciones de esta firma de convenio. ¡Felicidades! ¡Es guapas! 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 Esto como resultado del convenio de colaboración firmado por el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina y el director del zoológico Martín Zavala Mondragón, mediante el cual el Ayuntamiento conformará grupos de alumnos de las escuelas de educación básica para que aprovechen los diversos descuentos y promociones que ofrece el parque. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, exhorta a los propietarios de los automotores a aprovechar los primeros cuatro meses del año para obtener el subsidio del 100% al impuesto de la tenencia vehicular que se otorga en Michoacán desde el 2012, Para acceder a este beneficio, los propietarios de los vehículos deben estar al corriente en sus contribuciones, es decir, no presentar adeudos de años anteriores. Los propietarios de vehículos únicamente deberán pagar lo correspondiente al refrendo anual vehicular 2014, que es de 530 pesos. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.